Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían muy importantes Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no lloras por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde pueda descansar Ya no lloras por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque amarte Espero verte aquí Espero verte aquí Tengo por mí Seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían muy importantes Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolverte Ojalá pudiera devolverte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no lloras por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde pueda descansar Ya no lloras por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!